Lorena Pizarro, buenos días, Lorena. Muy bien, aquí está el ciclo de estudio, que como ustedes ya saben, se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día de manera excepcional, y este ciclo de manera excepcional es un ciclo distinto, porque resulta que nos encontramos, en este caso, con una sesión doble el día de hoy. ¿Por qué? Porque mañana miércoles vamos a ver la pauta del examen práctico y vamos a finalizar el ciclo de estudio, ya que el jueves y el viernes es feriado y nosotros no hacemos clases en vivo los días feriados. Muy bien, por lo tanto, desde el día lunes de la próxima semana, volveríamos a comenzar desde la sesión número uno. Muy bien, entonces, aquí, hoy día nosotros nos vamos con conducción eficiente e informaciones importantes, que son los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, comencemos entonces. Les recuerdo a todos y a todas estudiar, por lo menos llegar al 90% en su plataforma, hagan más de 100 tests, por supuesto, ojalá más de 100, y por supuesto, lean el libro. Vayan leyendo el libro de manera pausada. Siempre es bueno hacer un capítulo al día, o sea, leer un capítulo al día. No es necesario llenarse de tanta información. Muy bien, buenos días Marisol, buenos días Susana. Comencemos entonces. Hola Edgardo, buen día. Nos vamos a la plataforma oficial practicates.cl, de aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice de Mario P. Y aquí vamos en busca del capítulo o los capítulos que vamos a ver el día de hoy. Comenzamos por conducción eficiente. ¿Qué vamos a conocer aquí? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a conocer cómo el conductor del vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes y cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? En este caso, la conducción eficiente es una actitud y estilo de manejo que maximiza el rendimiento energético del vehículo. Este enfoque solo mejora la eficiencia del combustible, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la economía del conductor. El objetivo principal de este capítulo es que podamos ayudarte a desarrollar hábitos que mejoren continuamente la conducción y aborden aspectos básicos del mantenimiento del vehículo. Y aquí está. ¿Cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Claramente se va a evidenciar el menor costo de viaje y menor costo de mantenimiento. Diversos estudios realizados con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, H, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son las principales técnicas y acciones de conducción eficiente. Primero, la conducción eficiente reduce el consumo de combustible, como ya lo decíamos, entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Y ese porcentaje hay que aprendérselo porque es pregunta de examen. El primer consejo es planifique todos los viajes. Salga con tiempo, planifique la ruta. Siempre elija las rutas menos congestionadas y si va a utilizar el GPS de su teléfono, también, si es que no tiene el GPS integrado desde el vehículo, puede usar el de su teléfono. Pero recuerde siempre que si va a usar el GPS de su teléfono, tiene que llevarlo con un dispositivo donde usted no lo pueda manipular. Recuerde que eso pasaría a ser una falta gravísima. Entonces, en este caso, el primer consejo es planificar muy bien dónde voy a entrar, cuáles son las rutas más cortas, cuáles son las rutas que más me convienen, cuáles son las horas menos congestionadas para poder circular. Lo primero. Lo segundo. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que debe hacer para moverlo. Lógicamente, con menor carga es menos esfuerzo. En el vehículo, esto se traduce en menor consumo. Mientras más cargado lleve el vehículo, más consumo de combustible va a tener. Cuide la aerodinámica del vehículo. Si tiene un porta equipaje subjuntos en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. ¿Qué quiere decir eso? Se puede incrementar por sobre un 20%. En este caso, cuando los vehículos van sobrecargados, no sé si han visto que hay vehículos que parecen verdaderos edificios cargados hacia arriba, ¿verdad? Con mucho equipaje, con muchas cosas. Ese vehículo que va sobrecargado, el choque contra el viento va a ser mayor. ¿Ok? En este caso, se tiene que controlar mayormente el vehículo. Por lo tanto, se nos recomienda que si usted va a llevar un bulto en el techo o algo así, lo distribuya de una manera mucho más equilibrada para que no vaya a afectar claramente el funcionamiento del vehículo. Muy bien. Buenos días, Reinald. Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos puede incrementar el consumo de un 3%. Les recuerdo que todos los vehículos, o sea, perdón, claro, todos los vehículos en su manual dice cuánto es el PCI adecuado, nivel óptimo de aire. ¿Ok? Si está reducido, claramente que vamos a tener un mayor incremento en el consumo. ¿Ok? Tenemos que siempre verificar que se encuentre con el PCI correcto. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave como para mantener un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a percutar en un 1,5% el rendimiento. Les recuerdo que nosotros como conductores también tenemos que llevar un registro de cuándo se hacen los mantenimientos. Cada cuánto kilometraje tengo que volver a hacerle el próximo mantenimiento al vehículo. En este caso, por ejemplo, el cambio de aceite. El cambio de aceite siempre el fabricante te va a decir, o sea, o el, claro, la persona que te vende el vehículo, te van a decir cada cuánto kilometraje tiene que volver a realizarle el cambio de aceite o se lo tiene que realizar. También, en este caso, que usted compre un vehículo usado, es una muy buena pregunta que usted tiene que hacerle a la persona que se lo vendió. Muy bien, en este caso, cada cuánto kilometraje tiene que hacer el cambio de aceite y el cambio de filtro. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador, pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo. Los vehículos de ahora no es necesario realizar esta acción. Esta acción generalmente se realizaba en los autos muy antiguos. Los vehículos de ahora no. Y si lo hacen, solamente va, en este caso, a incrementar el consumo de combustible. Cuando vaya a conducir, acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Claramente, el libro de la conducción en Chile siempre nos habla de conducir de manera tranquila. De no apurarnos, siempre salir con tiempo, planificar nuestros viajes y todo eso. En este caso, evitar acelerar cuando no es necesario. Nosotros, cuando vamos a realizar, por ejemplo, un adelantamiento o sobrepaso, es cuando tenemos que acelerar el veinti. En esos momentos tenemos que saber que se incrementa el consumo de combustible. Pero no es necesario, se nos dice en todo momento de todo lo que nos indica el libro para la conducción, que tratemos de lo posible, de acelerar solamente lo necesario o efectuar las maniobras cuando sean realmente necesarios. No andar adelantando a cada rato, ¿verdad? Mantener, por supuesto, la velocidad correcta. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Aumentar en 10 kilómetros por hora ahorra unos pocos minutos, pero aumenta el consumo de combustible en un 10% y más. Si bien en carretera se permiten velocidad entre 90, 100, hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante del orden de un 10% y más. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si usted va conduciendo en una autopista y va a 80 o 100 kilómetros por hora en una velocidad constante durante todo el trayecto que usted tiene que realizar, en ese momento es cuando menos combustible gasta. ¿Cuándo gastamos más combustible? Cuando estamos en un taco, por ejemplo. Cuando tenemos que acelerar y frenar constantemente y tenemos que circular a una muy baja velocidad. En cambio, si vamos a una velocidad alta y constante, claramente que es cuando más o menos combustible gastamos. Evita exigir el motor. Use marchas altas a bajas revoluciones. Para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia. Un motor a altas revoluciones consume más combustible. Para optimizar el rendimiento, mantén las revoluciones bajas utilizando marchas tercera, cuarta o superiores. Por ejemplo, al conducir a 70 kilómetros por hora, elige la marcha más alta disponible como la quinta. Para reducir el consumo y mejorar la eficiencia. En este caso, por ejemplo, imagínate si yo fuera a 50 kilómetros por hora y voy en tercera, claramente que voy con el motor sumamente exigido. Porque ahí en este caso se nos dice que las marchas, mientras más altas las vamos ocupando, menor exigencia en este caso vamos a tener del motor. Un vehículo que está sobre las 3.000 revoluciones, diríamos que ya es un vehículo que está sumamente exigido. Mantenga una distancia prudente, siempre mantenga una distancia prudente del vehículo que está adelante para evitar frenadas bruscas y también ahorrar combustible. Evite frenadas de último minuto. Si usted ve que más adelante hay un cruce, comience a frenar desde mucho antes, comience a bajar la velocidad lentamente. Trate de no frenar de golpe. Esas frenadas de golpe, claramente, que nos hacen consumir más combustible. Cierre las ventanas. Conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible debido a la resistencia aerodinámica adicional que se crea. El aumento de la resistencia al aire. Cuando las ventanas están abajo, el flujo de aire entra en el vehículo creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica. Esto hace que el motor tenga que trabajar más para mantener la misma velocidad, lo que incrementa el consumo de combustible. ¿Bien? Y mayor consumo de combustible. A velocidades más altas, como en carreteras, autopistas, la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible. Conducir con las ventanas abajo en estas condiciones puede reducir la eficiencia de combustible considerablemente. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va sobre los 60 kilómetros por hora en carretera y lleva las ventanas abajo, adentro del vehículo se van a crear verdaderas turbulencias. Y estas turbulencias va a hacer que el vehículo se sienta más pesado y claramente afecte la aerodinámica del vehículo. Por lo tanto, en este caso, se recomienda cerrar las ventanas. Utilice el aire acondicionado de forma racional. Debemos tener en cuenta que una temperatura de 24 grados Celsius es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible innecesariamente. El uso del aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano, pero se advierte que aumenta el consumo de combustible hasta un 20%. En condiciones extremas, se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior, pero se señala que sobre los 60 kilómetros, tal como se lo habíamos mencionado, puede generar una resistencia aerodinámica, siendo más eficiente cerrar las ventanas y usar la ventilación del vehículo y luego activar el aire acondicionado si es necesario. Finalmente, se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar a su destino para no evitar los cambios bruscos de temperatura. En este caso, está clarísimo que, si usted ocupa el aire acondicionado, atención con aquello, aumenta el consumo de combustible que puede llegar hasta un 20%. Muy bien. Si se detiene por más de un minuto, apague el motor. Nadel G, me dice por aquí, ayer pasó el examen en Viña, cuesta 34.500. Gracias por el dato, Nadel G. Me fue súper bien, con cero falla en 14.50. Son las mismas preguntas de acá. No hay cambio. Me falta el práctico el 15 de este mes. Como dijo la profe, haga mucho test y todo estará bien. Gracias, profe, y al equipo. Seguiré contigo hasta el miércoles. Eres la mejor. ¡Ay, qué lindo, Nadel! ¡Qué lindo mensaje! Muchas gracias. Por supuesto, de parte de todo el equipo de práctica test, te mandamos todas las felicitaciones del mundo para ti. Mucho éxito y que claramente puedas tener tu licencia prontamente. Gracias por tu consejo. Creo que esto queda súper claro también para todas las personas que están conectadas. Hagan muchos tests. Van a aparecer las mismas preguntas de práctica test. Hagan muchos, muchos tests. Ahí está, por supuesto, la clave. Y, por supuesto, participar de las clases y la lectura en... La lectura del libro. Muy bien. Marité dice, Acán Talagante, 41.000 pesos. Sí. Acán Padre Estado, 42.000 pesos. Así que muchas felicitaciones para ti. Si te detienes por más de un minuto, apague el motor. Es más eficiente apagar el motor en paradas que superen un minuto, pero en detenciones cortas como las del... Pero no en detenciones cortas como las del semáforo. En el caso que hay un taco que tú veas que no avanza, mejor detener el motor. ¿Ok? Pero no es necesario en el caso de semáforo. Adelantamientos y situaciones de emergencia. Siempre priorice la seguridad y evite el estrés. La seguridad siempre debe prevalecer sobre la economía al conducir. Adelante solamente si hay distancia, suficiente distancia para evitar riesgos. El estrés aumenta el peligro y el consumo de combustible y así así que evita conducir en situaciones de estrés intenso. En este caso evite situaciones que de alguna forma pueden causar estrés o si se siente en una situación angustiosa, evite conducir. ¿Por qué debemos frenar aquí? Porque debemos evitar las frenadas de último minuto. Si frenas a último minuto te expones a siniestros, perderás la oportunidad de ahorrar tiempo y no ganarás nada de tiempo. ¿Muy bien? Si programas tu frenado ante una detención inminente, reducirás las posibilidades de un siniestro y ahorrarás combustible durante una buena parte de la maniobra. Recuerda que una vez que retomes tu trayecto debes acelerar de manera suave. ¿Muy bien? Y aquí aparecen algunos consejos. Muy bien. Perfecto. Vámonos ahora al segundo capítulo que vamos a ver el día de hoy. Les cuento que hoy día vamos con dos temas, ¿verdad? Ya vimos los consejos de conducción eficiente y ahora nos vamos con informaciones importantes. Siguiente tema de hoy. Fíjese que este es el último tema del curso para la obtención de la licencia clase B. Vamos a tratar en este caso aspectos clave relacionados con la seguridad vial, comportamiento en caso de siniestro de tránsito y disposiciones legales aplicables a los vehículos. Además, se exploran las responsabilidades de los conductores, el impacto del tránsito en el medio ambiente y las recomendaciones para conducir de una manera segura y sostenible. También se introduce al concepto de electromovilidad como una alternativa más ecológica para el futuro transporte. Veamos. Primer tema, este tema de información importante tiene como hartos temas distintos, así que vamos a ir viendo tema por tema. ¿Cómo comportarse en caso de siniestro de tránsito? Claramente la ley nos obliga a detenernos o detenerse si ha participado en siniestros de tránsito con o sin culpa en la causa que resulten personas lesionadas o muertas para prestar la ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. El incumplimiento se va a sancionar con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. En este caso todo depende claramente de si la persona por ejemplo ha consumido o no ha consumido alcohol ya que en ese caso comienzan a actuar otras leyes que es la ley Emilia y la ley Tolerancia C. Si participas de un siniestro debes detener la marcha, prestar ayuda al posible afectado, dar cuenta a las autoridades, no dar aviso o fugarse es un delito. ¿Qué tenemos que hacer al momento de detenernos para ayudar en caso de siniestro? También tenemos que tener claro que los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Tenemos que avisar a los otros conductores con artículos reflectantes claramente para que no se vaya a provocar otro siniestro. Apagar los motores de los vehículos y claramente no fumar. Bien, aquí tenemos los números de emergencia, 1-3-1 ambulancia, 1-3-2 bomberos, 1-3-3 carabineros. Los primeros auxilios en los siniestros de tránsito, en este caso independientemente como se vean las personas, evite moverlas y trasladarlas del lugar sin la debida autorización por la parte del equipo de salud, a menos que el escenario imponga peligro inminente para la vida de las personas lesionadas o quien presta primeros auxilios, por ejemplo, un peligro realmente amenazante de incendio o explosión en que se puedan ser atropelladas en la calzada. Producto de la gravedad de las lesiones, la persona lesionada podría estar en shock. entregarle medidas básicas de tratamiento adecuado como contener hemorragia, prestar abrigo, podría mitigar sus efectos e incluso salvarle la vida. No abandones a la víctima a menos que ellos sean para solicitar ayuda y por ningún motivo le des algo de comer o de beber. Si la persona afectaba a su motociclista o ciclista, no quitarle nunca el caso, ya que al hacerlo podrías provocar una lesión en la columna cervical. Muy bien, los primeros auxilios en medidas jerárquicas y ordenadas. Lo primero, control de hemorragias que es la letra X. Si hay una herida con mucha sangre, aplique presión directa con un paño limpio. Si está en la extremidad, coloca un torniquete en la parte más alta. Abrir la vía aérea. Si la persona no responde, su lengua puede obstruir la vía aérea. Para despejarla, usa la maniobra frente-mentón. Coloca una mano en la frente y eleva el mentón por la otra. Buena ventilación. La letra B. Verifica si la víctima respira observando si su pecho se eleva. Si no se eleva y estás entrenado, administra ventilaciones boca a boca a una frecuencia de uno cada seis segundos. Circulación. Controla la circulación observando si la piel está pálida, sudorosa y fría. Para las hemorragias pequeñas, aplica presión con apósitos o paños limpios. Déficit de conciencia. Evalúa el estado de la persona. A. Alerta. B. Responde la voz. D. Responde estímulos dolorosos. Si no responde a ninguno, está I. O. Inconsciente. Y por último, la letra E significa exposición. Verifica lesiones que puedan estar cubiertas con la ropa. Si no estás entrenado, no la quites. En su lugar, busca frazadas o mantas para abrigar a la persona hasta que llegue la ayuda. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer con la persona accidentada? No trasladar en lo posible en vehículos particulares y esperar los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque al tratar de mover la persona podríamos causarle más daño del que ya tiene. ¿Ok? No darles alimentos ni bebidas y no quitar el casco si se trata de un motociclista. ¿Qué tenemos que hacer en el caso que nos encontremos con un siniestro con un camión que transporta sustancias peligrosas? Lo primero, tenemos que saber que todos los camiones deben llevar estos rótulos. Ya que los rótulos son para saber qué tipo de carga transporte, ya sea explosivos, veneno, elemento radioactivo, elemento combustible. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que este camión haya sufrido un siniestro? Mantener una distancia prudente, evitar ubicarse donde el viento pueda transportar sustancias hacia usted, no fumar ni encender ningún tipo de llama, advertir a otras personas usuarias de la vía sobre el peligro y dar aviso a la autoridad competente informando lo que señalan los rótulos. En este caso, si voy a llamar a bomberos o parabineros, debo informar qué tipo de elemento transportaba ese camino. ¿Bien? Disposiciones aplicables a los vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los documentos que todo vehículo debe llevar y que tenemos que tenemos que renovar año tras año. ¿Bien? Primero en la placa patente, el permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, el seguro obligatorio de accidentes personales o también llamado SOAP y el certificado de revisión técnica o de homologación los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora quedando esta a disposición del juzgado de policía local que corresponde. ¿Qué es la placa patente única o PPU? Vamos a ver cada uno. Es el distintivo que individualiza el vehículo solo otorgado por el registro civil e identificación de Chile. Son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir el vehículo debe inscribirlo a su nombre. Y la ley patente 0 días vigente vigente desde febrero vigente desde febrero desde el año 2023 hace obligatorio incluso para automóviles nuevos contar con una placa patente a la hora de salir a la calle. Serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlas junto con el automóvil que vendieron. Esta ley patente 0 días claramente nos dice que si usted va a comprar un vehículo nuevo en este caso el vehículo nuevo debe salir con la patente desde la automotora. Antes de esta ley uno tenía un plazo de hasta de 5 días para poder realizar este trámite en el registro civil de su municipio. Muy bien pues ya no existe ese plazo. ¿Qué es el permiso de circulación? Es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. Esto nos permite y autoriza a los automóviles camionetas motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país. También se nos entrega un certificado que este es un certificado que entrega a las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. Para poder sacar este documento uno debe mostrar el padrón la revisión técnica y el SOA. ¿Ok? Debe estar toda esta documentación al día. En este caso aquí vemos un permiso de circulación. En nuestro país el permiso de circulación se saca todos los meses de marzo. Muy bien, durante el mes de marzo se saca este permiso y lo puede sacar en cualquier municipio. La revisión técnica ¿qué es? Es un chequeo anual del vehículo que permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. En este caso ahí tenemos un certificado de revisión técnica. En este caso ¿cuándo le va a tocar? Depende del último dígito que tenga su placa patente usted va a saber y tiene todo el mes para poder realizar esta revisión técnica. En este caso tiene el último dígito acá por ejemplo si el último dígito es 5 le va a tocar en el mes de agosto. En este caso todos los vehículos que están con número 7 les va a tocar ahora en el mes de octubre. Claramente enero, febrero y marzo no se considera marzo porque es el día de los permisos de circulación. Es el día es el mes de los permisos de circulación. Muy bien ¿qué es el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales? Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país. Es un seguro que cubre heridas y muertes de la persona conductora las y los pasajeros y terceros que estén envueltos en un cimiento. Esto tiene una validez de 12 meses. El SOAP en este caso se saca en conjunto con el permiso de circulación. ¿Ok? En este caso es un como ya decíamos es un seguro que solamente cubre a los daños a las personas. Puede cubrir hasta 300 UF muy bien solo a las personas no a la propiedad pública y privada. En este caso el SOAP como ya decíamos es obligatorio. Existen otro tipo de seguros que son seguros voluntarios. Esos seguros voluntarios usted tiene que pagar una prima mensual y ese seguro le va a hacer la mantención del vehículo va a estar cubierto en caso de robo siniestro daños a terceros etcétera. Muy bien en este caso el SOAP no el SOAP es completamente obligatorio. ¿Qué es responsabilidad de las y los conductores? Es nuestra responsabilidad mantener el vehículo en buen estado conocer y cumplir las normas del tránsito actuar con respeto por todas las personas usuarias de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta portar siempre la licencia de conducir vigente y en buen estado. La responsabilidad de la persona conductora no se limita solo al buen estado del vehículo y al cumplimiento de las normas del tránsito conducir implica compartir el espacio vial con muchas personas por lo que el respeto la consideración y la solidaridad son esenciales para la convivencia vial en este caso aquí aparece la ley no chat les recuerdo que la ley no chat es la ley que prohíbe la manipulación del teléfono celular la conducción de un vehículo incluyendo a los ciclos manipulando el dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él eso incluye acciones como llamadas telefónicas envío de mensajería manipulación de gps etc ¿qué nos dice la normativa? que no se puede manipular esto es operar con una o ambas manos el celular o uno de estos artefactos mencionados incluso en los momentos en los que la persona que conduce está esperando la luz roja está en un taco o está en un par en caso que el dispositivo no venga incorporado de fábrica en el vehículo se autoriza la manipulación a través de un equipo de manos líneas para utilizar aplicaciones de georreferenciación u otras estamos hablando de gps la persona conductora debe programar la ruta en la aplicación antes de iniciar el viaje con el vehículo estacionado en un lugar seguro durante el trayecto puede recibir instrucciones vía audio el sistema bueno ya dijimos que el sistema manos libres es aquel que le permite utilizar tu dispositivo o artefacto con la posibilidad de que ambas manos se mantengan en el volante del vehículo sin descuidar la conducción eso es el sistema manos libres bien que es la licencia de conducir ya dijimos ya saben que es el documento que le autoriza hacer uso del vehículo por lo tanto su obligación portarla siempre mientras conduces excepto cuando esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por los tribunales una boleta de citación al juzgado cuando puede pasar esto cuando hay algún tipo de trámite legal o parte quizás donde se te haya retenido la licencia muy bien cuando se suspende o se cancela la licencia de conducir hola Ignacio la licencia de conducir se suspende cuando su titular es sorprendido conduciendo primero con consumo de alcohol bajo los efectos del alcohol se suspende por tres meses en estado de vedado bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas estamos hablando de drogas se suspende por dos años estos periodos se ven aumentados en casos de reincidencia o si ocurre un siniestro resultan personas con lesiones menos graves graves o muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir también la licencia se suspende entre 5 a 45 días cuando su titular resulta responsable de una infracción gravísima como por ejemplo la siguiente atención con las infracciones gravísimas exceder más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima no detenerse ante una luz roja no detenerse ante un pari conducir un vehículo sin placa patente llevar menores de 12 años en asientos delanteros del vehículo llevar menores de 8 años inclusivo a estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil conducir haciendo uso del celular a menos que se trate de un sistema de manos libres o también llamado la ley no char de igual modo la licencia se suspende por la acumulación de 12 infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses bien aquí vimos faltas grav faltas gravísimas ¿cuáles son los requisitos de una persona conductora acompañante para un menor de 17 años un menor de 17 años sí puede conducir ok sí puede sacar la licencia pero tiene ciertas restricciones primero un joven de 17 años puede tener una licencia clase B siempre que cuente con autorización de sus padres apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores o sea para estos menores de 17 años es obligatorio hacer un curso para conducir hasta que el menor no cumpla los 18 años deberá conducir siempre acompañado en el asiento delantero ¿por quién? por una persona que en este caso tenga licencia de conducir clase B pero esa licencia la debe tener por lo menos con 5 años de antigüedad ¿muy bien? entonces debe ser un conductor con experiencia cuando el joven de 17 años cumple 18 años tiene no tiene que hacer ningún tipo de trámite de renovación ya que automáticamente si lo fiscaliza carabineros en este caso automáticamente ya no estaría mirando en este caso el acompañante o pidiéndole la licencia al acompañante ¿verdad? perfecto y por último vamos a ver recomendaciones para frenadas fuertes son hartos temas que trae este capítulo son como distintos temas una frenada repentina puede ser necesaria por diferentes razones por diversas razones como la disminución brusca de la velocidad del vehículo que va adelante la aparición inesperada de un peatón cruzando prudentemente la vía o cualquier otra eventualidad inesperada la técnica de frenado adecuada varía si el vehículo está equipado con frenos ABS o no ¿cuál es la diferencia? ¿qué es una ABS? esto lo vimos en el capítulo número 2 cuando hablamos sobre los principios de la conducción en este caso el ABS también se le llama frenos antibloqueo si usted no cuenta con ABS su vehículo no cuenta con ABS ¿qué sucede? sucede que en una frenada de emergencia ya usted frena de golpe y en ese caso las ruedas se bloquean ¿ok? lo que provoca que al bloquearse las ruedas el vehículo comience a patinar por el pavimento sin tener el control de él ¿ya? si usted tiene si usted tiene ABS y tiene esta frenada de emergencia ¿qué sucede? en este caso no se van a bloquear las ruedas o cuando tiendan a bloquearse se van a desbloquear lo que le va a permitir el control del vehículo en todo momento en este caso no se bloquea las ruedas por eso se llaman frenos anti bloqueo y le permite controlar el vehículo para una frenada más efectiva frenos ABS debe presionar el pedal de freno con firmeza si usted si no tiene ABS debe disminuir gradualmente la presión a medida que el vehículo reduce su velocidad si las ruedas comienzan a bloquearse reduce ligeramente la presión sobre el pedal hasta que las ruedas dejen de patinar y los neumáticos vuelvan a adherirse al pavimento los frenos con ABS aplicación del freno presiona el pedal de freno con fuerza y mantiene una presión constante hasta que el vehículo se detenga función del ABS el sistema ABS se encargará automáticamente de liberar las ruedas que se bloqueen permitiéndote mantener el control de la dirección en todo momento sensación del pedal es normal sentir un leve temblor en el pedal de freno cuando el ABS está en funcionamiento no te alarmes es una señal que el sistema está operando correctamente para mantener la estabilidad del VI si vas manejando y sufres una falla total de frenos esto es al presionar el freno y este se va hasta el fondo sin ofrecer ninguna resistencia puedes realizar alguna de las maniobras recomendadas a continuación estas deben ser usadas de forma progresiva es decir si no surge efecto deseado con la primera entonces debes pasar a la segunda y así sucesivamente ante una falla total de freno primero presionar y soltar el pedal varias veces para sacar el aire del sistema de frenos y con esta maniobra y esta maniobra vuelva a funcionar si no funciona en un sobrecalentamiento de frenos suelta el pedal y deja que se ventile reduce los cambios más bajos a más bajos para ir frenando con el motor circula lo más cerca posible del lado derecho de la calzada suelta el acelerador y baja los cambios así el motor frenará tu vehículo ir bajando los cambios si voy en quinta bajo a cuarta tercera segunda primera puedes usar el freno de mano siempre de forma suave y progresiva si lo anterior no funciona busca una pista de emergencia para detener tu vehículo con seguridad llanta un peligro inminente puedes rozar el vehículo contra el borde del cerro arbusto cuneta o defensa caminera cortando el contacto y sujetando el volante firmemente estas son las opciones ante una falla total de frenos y por último llegamos a la electromovilidad ¿qué es la electromovilidad? se refiere al uso de los sistemas a tracción impulsados por energía eléctrica en diversos medios de transporte este enfoque busca reducir la dependencia de combustibles fósiles minimizando las emisiones contaminantes y promoviendo un desarrollo sostenible en el sector del transporte la electromovilidad en Chile se ha establecido un ambicioso objetivo para el año 2035 el 100% de los vehículos livianos y medianos vendidos así como todas las nuevas incorporaciones al sistema de transporte público deberán ser de cero emisiones para alcanzar esta meta el ministerio de energía ha diseñado una estrategia detallada que establece los pasos necesarios para la transición hacia una movilidad más sostenible ¿cuáles son las recomendaciones para una conducción de vehículos eléctricos? primero la identificación del vehículo asegúrese que su vehículo esté correctamente identificado con la etiqueta vehículo eléctrico o vehículo híbrido junto con el ícono que lo distinga esto es crucial para una correcta operación y mantenimiento fíjese que el vehículo eléctrico no es lo mismo que el vehículo híbrido ¿ok? el vehículo eléctrico como dice su nombre es 100% eléctrico lo que quiere decir que claramente tiene un cargador que se enchufa y claramente el vehículo se carga con electricidad el vehículo híbrido tiene dos motores tiene un motor de combustible y tiene un motor eléctrico en este caso cuando comienza a funcionar el vehículo comienza a funcionar el motor de combustible lo que hace que automáticamente se vaya cargando el motor eléctrico y al cargarse el motor eléctrico el vehículo comienza a funcionar posteriormente con el motor eléctrico ¿ok? por lo tanto tiene estos dos motores y muchas veces tienen un sistema de recarga interna se dice planifique el viaje antes de iniciar su viaje verifique la carga disponible de la batería o la autonomía restante del vehículo planifica tus paradas de carga o a lo largo del trayecto para evitar quedarte sin energía planificar es la clave para un viaje sin contratiempos equipamiento de la carga lleve siempre el cable de carga adecuado en su vehículo eléctrico esto es especialmente importante para vehículos eléctricos puros ya que los híbridos enchufables tienen opciones de recarga interna manejo del cargador cuando uses el cargador asegúrate de que el cable esté correctamente colocado y protegido evitando que quede expuesto al tráfico u otros elementos que puedan dañar muy bien y aquí tenemos recomendaciones para la conducción de vehículos eléctricos la identificación del vehículo planificación del viaje equipamiento de la carga y el manejo del cargador bien hemos llegado al final de este capítulo tenemos la normativa legal y un video de apoyo finalmente y el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas ustedes me responden en el chat la respuesta que considere que es correcta primera pregunta ¿a qué se debe el alto consumo de combustible? a a fallas en el sistema de dirección b aceleraciones en cúmicas c frecuentes frenadas y aceleraciones d conducción en marchas altas muy bien letra c frecuentes frenadas y aceleraciones y eso es correcto si se ha detenido la respiración de un accidentado usted debe hacer a de la respiración artificial b todas las mencionadas c aflójele las ropas d retire cualquier obstrucción obvia de la boca de la persona herida muy bien letra p todas las mencionadas y eso es correcto muy bien para una conducción para una conducción eficiente abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado a es una medida de ahorro equivocada por lo que se gasta más combustible b ahorra combustible c es mejor para mantenerse despierto muy bien letra a y eso es correcto usted llega al lugar de un accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos que debería hacer usted antes de llamar al 133 de carabineros a averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión b tratar de diluir los productos químicos con agua c tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando d tratar de mover el camión muy bien averiguar de qué clase nos están preguntando qué es lo que deberíamos hacer antes de llamar al 133 averiguar qué clase de producto químico se trata y claramente después llamar a los servicios de emergencia muy bien perfecto hemos llegado al final de este capítulo alta información vimos hoy día muchísima información mañana que nos toca mañana nos vamos con la pauta del examen práctico vamos a ver punto por punto qué es lo que te van a evaluar cuando te tomen el examen práctico ok cuando te subas al vehículo qué es lo que te van a evaluar qué es lo que te va a observar el examinador municipal eso es lo que nos toca mañana muy bien y a las 21 horas repetimos claramente estos dos temas que estén súper bien que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad muy bien que estén súper súper bien que tengan lindo día que tengan linda tarde que tengan buen día de igualmente para todos ustedes que tengan buen día chao chao nos vemos